¡Hola Peña! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estad muy, muy atentos porque muy pronto verá la luz Two Breaks, el nuevo tema que están preparando los colegas de Kain's Dynasty y donde yo estaré poniéndole voz al vampiro Asaru. Como os digo siempre, por favor no dejéis de apoyar a las bandas emergentes que ahora os necesitan más que nunca y lo he dicho, estad atentos y espero que os guste tanto la colaboración como me ha gustado a mí. ¡Un abrazo a todos!